Me gustaría que ese año fuera para consolidar, para fomentar dos aspectos a los que me comprometí el día que tomé posesión, que es la mujer y el deporte paralímpico. Para mí son dos objetivos particularmente interesantes porque creo que merecen un apoyo adicional para que sean todavía más exitosos.